¡Tú veros! ¡Tú veros! ¡Tú veros! ¡Tri! ¡Tri! ¡Oh! ¡Ey! ¿Voy parecía hombre? ¡Ey! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Ey! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Se está se você está enojado! ¿Por qué? No! ¿Cómo se? ¿Dónde vas y dónde vas? Está partiendo, ¿eh? Se ha lastimado, es que el diálogo ya, no tenía que dar, no ha calculado bien, se ha golpeado. Chicos, cuando comienzan, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Me siguen, me siguen, me siguen. De la salva su gasol y su tacho De la salva su Wilmer De la salva su coscha ¡Eh! 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 ¡Así bótalo! ¡Bótalo! 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 Esto sí que está divertido Me la lloro, me la lloro Me la lloro yo también No se olviden esta tarde todos los videos de Youtube ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias a mi cuenta Solamente ponen este Bienvenida a primer año UNSA 2010 ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡No! ¡Ahorita se le cae! ¡Ay! ¡Si! 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 ¡Si Eso parece un caso de despegada, no me parece? Eh, parece. Tal vez sea recto. Bien. ¿Falta mucho después de la canción? Sí, falta. ¿Ese quedó terminando? Que llegan por allá. La gente sí. Pero ese pasa más la cara. Ese equipo no nos ayuda. Ese equipo no nos ayuda. Ese equipo no nos ayuda. ¿Cuánto me tomara subir todos estos videos a la neta? No sé. Oye. Se va a hacer... Se va a hacer hombre, mira. Se va. No vale la pena, mentira. Se va a hacer... Se va a hacer... Se va a hacer... No, no es en la selva, en la selva se llanta. Cuidado Wilmer, te van a cachetear ahí. Sin marcha. La culebra. La culebrita. Baila, baila, baila. Ah, se me está siempre mal. ¡Ay, mira! La culebra. Culebra, baila. esto este chileo Este cabello de Lalis, qué bonito, ¿no? Sí, bien bonito, bien cuidadito, se parece a mí mi gatito No, Lalis no No, Lalis no, no, ella no Es la chica que vino del Gajes ¿Qué? Nada De, de, de No, no te voy a decir ¿De gafas? No, no tiene gafas Ay, mira, estoy mirando, mira cómo Shhh, cállate, cállate, nada, nada, nada Conche, ya sabía que era un pisado No, yo sabía que era un pisado Sí, 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 sí Usted no me puede recordar, asco Ven, 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 ven No, te lo voy a dar, no, te lo voy a dar Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No, yo soy muy buen No,